Se fija la fecha del civil en casa de la muchacha, de ahí se van a ir a la fiesta y los meseros, obvio, siempre saben quién es familia del novio y quién de la novia. Los familiares de la novia tienen botella de whisky, de ron, de tequila, botana, todo y los familiares del novio ni silla, güey, ahí están todos así. ¡Ay, cabrón! Ahora le al mesero, güey, dile que te da una chevia, aunque sea una... Señor, señor, y ya te cacharon que eres familia. No te chingas, güey, te pasa el mesero, ¿sí?